Para ti todo es una broma. Por Dios, Ramiro. Lo es, ¿no? Todo. Tu madre tenía razón. Tú usas a la gente y no te importa, no te importo yo, no te importo una puta persona. Lo que pasa es que estás celoso. Solo eso. No, no, no. No, no.